Tome en cuenta que se han realizado cortes a la circulación en principales arterias que convergen hacia la zona centro. Arterias muy importantes como la avenida Doctorio de la Loza, la avenida José María Izazaga, la avenida San Pablo Circunvalación, incluso la avenida Bolívar se encuentra cerrada la circulación, pero principalmente el eje central Azarocárdenas al cruce con la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier. Y esto se debe en gran parte a grupos de manifestantes, trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales han salido a las calles para exigir mejor. Hasta el momento este grupo de manifestantes no ha recibido una respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de México, así que van a permanecer con estos cortes a la circulación y estos bloqueos que incluso afectan el servicio del Metrobús. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.